Hola gente hermosísima de YouTube Hoy un homosexual está yendo a un lugar que no es de homosexuales, es más de heterosexuales ya sé, estoy generalizando ya sé, pero es mi contenido y yo hago lo que quiero pero no estoy solo hoy hoy estoy con mi amiga así que vamos a ir a la cancha y vamos a ver qué sale se llama Sega y espero que la conozcan los que son de San Jorge la van a conocer aprovecho para mostrar mi color de pelo natural naranja pero estoy un poco despeinada porque así se dio vos también tenés que mostrar tu pelo, Juli oh, rosita como Tutsi llegamos la asamblea de Dios no, mentira ya que se nos está haciendo un lugar casi inalcanzable yo te pregunto a vos, Juli ¿qué es lo que más te gusta de ir a la cancha? no me podés preguntar eso a Orly pregúntame vos a mí Orly, ¿qué es lo que más te gusta de ir a la cancha? y... ir con amigas o tipo ir en compañía sentarme a hablar de cualquier cosa y no prestarle ni absoluta atención a lo que está pasando en la cancha justamente ¿qué es lo que menos te gusta de ir a la cancha? no tener donde sentarme lo que menos me gusta de la cancha es que te peguen un pelotazo en la cara no, yo creo que lo peor que hay en la cancha es cuando van las novias de... de los futbolistas ¡ah, futbolistas! se van a hacer las lindas y qué sé yo pero las chetas no nosotros o sea, las chetas estamos en la vela de la selección argentina muchachos obvio una botinera ¡somos botineras! ¡somos botineras! creo que lo estuve pensando bien y yo sé lo que odio de ir a la cancha o sea, odio las minitas que se van a sentar con cara de orto y a rebajarte tipo que están como oliendo mierda como... o sea, ¿para qué vas a un lugar que no estás disfrutando ir? lo que más me gusta es mi pelo nuestro pelo tenemos el pelo lindo hoy estamos lindas ¿saben chicos que me parece que me pasaron la dirección equivocada? porque nada no encuentro la cancha este no sé dónde estoy tampoco o sea me mandaron por acá pero hay todo árboles no no sé dónde estoy ¡Julie! ¿estás segura que era acá? va Cacay 2973 pero me está dando desconfianza mucha media de bebé bombacha desaparecidos ¿no? mira, nunca más te regaló algo Juli ay no, Orly me sané que Orly ¿qué mierda es esto? ¡pensá! ¡ay, tarada! mirá si es Annabelle va a seguir hasta mi casa ¡no, Juli! esto es... ¡no! boluda ay, Orly vamos mirá encima tipo es de porcelana boluda bueno estamos llegando al paraíso de los homosexuales lleno de testosterona lleno de transpiración hombres con micro shorts ¿vos qué decís, Juli? ¿la vamos a pasar bien o nos vamos a aburrir? ¿qué fue eso? no sé qué era eso pero me dio miedo de repente estamos en un vlog de los años 2000 con gente desaparecida niños desaparecidos niños desaparecidos medias llegando a la cancha y aquí vamos a ver jugar hoy a ver boca arriba acá el paraíso mi pequeña hija mi pequeña hija mi pequeña hija hola señor Juli, decime que nos podemos sentar acá ahí están las chetas de las que yo hablaba no, mentira decime que podemos sentarnos en uno de esos, Juli allí en las rejas en las rejas en las rejas de chetas ahí, encima tenemos palmeras yo estoy grabando, Juli acá este es nuestro lugar, Juli ¿no te parece? perfecto atención firmes ay, me gusta el lugar igual, eh está bueno pero no sé si es este lado bien o no mi pequeña hija ¿y acá qué onda? ¿qué hay? ah, ¿están acá adentro? sí me voy a sacar de ahí que está ahí me quiero ir está muy lindo el día me voy a sacar me voy a sacar dale, boludo tenés unas sillas hermosas y agarrás esa para caerme en el culo Dios ¿qué se siente tener asientos de primero que era? creo que no se escucharon bien problemas técnicos voy a tener que cambiar esto ¿y vos? está como querés mira eso, Juli ¿qué es esto? mira el tamaño de este mosquito se llama caucho que lindo snacks 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 con eso no se jode con eso no se jode ok acabo de ver un chico que me gustó que está lindo basta bueno, no me voy a sentir culpable soy soltero ando buscando ando cazando los ojos se hicieron para ver adivinen cuál es el suso dicho comenten venimos a la cancha y ella está con el teléfono qué cita de mierda que estamos teniendo que estoy teniendo ¿me podés dar bola? ¿me podés prestar atención? en casa te doy atención me sirve mi gran temor Juli es que venga la pelota y nos rompa la cabeza no va a pasar ¿vos decís que no va a pasar? no, no va a pasar hay una red hay una reja y estamos a a medio metro no sé pero me gusta ese color de pared no puede ser tan lindo loco estoy enamorado, Juli yo también enamorado del amor y de la vida rosa mirá la cartelera se hace ay, la show voy a la cancha bueno, lo que puede soportar un homosexual en la cancha es aproximadamente 15 minutos ¿vos qué decís? media hora media hora Juli se acaba de sacar la remera el chivo que me gusta el mío también Juli, ¿cuándo nos vamos? ya me aburrí ay, andate ay, andate tengo un super cebito ¿qué? el que está ahí de la remera negra con rojo amarilla Juli, me quiero ir ya termina se hizo de noche todo pero bueno vale la pena bueno ¿qué opinás de todo lo que pasó? ¿qué opinás de venir a una cancha a ver un partido? me faltan las pimientas ¿cómo están las pimientas? ay, Juli ¿dónde, boluda? ay, me parece que se me cayó un cháper me da vergüenza no, si no lo agarramos sí, lo agarré yo lo traje yo lo traje yo venía jugando con eso ay, Dios ay, yo quiero bueno, vamos a buscarlo ya fue acá está tu mierda me mata mi mamá sos una tarada ok, decime lo que me estabas diciendo a mí te estoy diciendo me estoy meando y vos me dijiste que no que vas a aguantar y que no vas a hacer pis en ningún lugar extraño Juli, es mi oportunidad no, mentira no, me estoy meando en serio bueno, vas a tener que esperar en casa bueno ¿qué te pareció la salida? bien divertida divertida it's fun a ver, yo yo quedé enamorado solo eso voy a decir quedé enamorado y nada más es realmente el paraíso de los homosexuales no pensé que me iba a divertir tanto en una cancha Juli, ¿me hiciste dejar de grabar porque pensaste que nos iban a robar? eran dos motos viniendo directo hacia nosotros no vi si habían pibes atrás de mano tengo el teléfono y chau tu videoblog y chau teléfono bueno, pero tenés el gas pimienta ¿o no? sí pero en esto no llego a ser destrabar y rociar ya está, ¿eh? ya empezaron a grabar el vlog es verdad miren, acá les robamos el teléfono a dos pendejos cara de p*** no sé qué es ese camino pero lo vamos a tomar este, me da un poquito de miedito porque como que no conozco esa calle vos qué pensás jugadísimo jugadísimo, ¿no? vos qué pensás amo mi color de pelo amo quiero grabar esto pero quiero que ustedes lo vean conmigo encima no se ve una pija pero estamos literalmente adentro de un bosque ¿escuchan? a ver si no sé mira, boluda ¿cómo hace? ¿cómo hace cosa tu campera? ah, sí porque es reflejo está buenísimo bueno llegamos a la penitenciaría donde vamos a visitar a unos amigos espero que nos reciban bien julia ¿decís que está el guachón? lo disfruté pero no lo disfruté por la cancha en sí sino por mi mejor amiga la luz de mis ojos y bueno, nada es como que eso hace la cosa divertida no tanto el lugar sino con quién así que bueno les dejo esta hermosa enseñanza no se olviden de darle like comentar y suscribirse y apretar la campanita para que les avise cuando yo subo un nuevo video nos vemos